Buen provecho que lo disfrutes. Llegaré tarde, no me esperes. Muchos besos, Marina. La carne está en el horno. La carne está en el horno. Hola, Marina, ¿qué tal? Estas me pidió que te dijera que no lo esperes esta noche porque no podrá venir. Disculpe, ¿podría darme el número de dónde está, por favor? Lo siento, pero no puede hablar ahora. Está llevando a su hija al hospital. La pequeña intentó subir al ático, pero se cayó. No se hizo mucho daño, pero Estas decidió llevarla a examinar por si acaso. Disculpe, pero ¿la hija de quién se llevó? ¿De usted? No, es su nieta, ¿verdad? La hija es de él. Ella es mi nieta. La culpa es del amor. La culpa es del amor. Hola, Marina. Me largo de aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Sabías que estas tiene una hija? Marina. Claro que lo sabías y te callaste. Porque no querías hablar de Olga. Está casado con su hija, ¿verdad? Tú y estas son personas adultas. No quería interferir. Por eso los dos me mintieron. Yo no te mentí. ¿Y sobre Olga? ¿Qué hay con ella? Que estás de casar con su hija no es asunto mío. Yo me enteré de eso hace dos años cuando vino a ayudar con su nieta. Cuando me encontré con Olga en la playa, dijiste que estaba equivocada. No quería revivir el pasado. Marina, Olga es una mujer desafortunada que ha pasado por mucho. ¿Y qué se supone que haga sentir lástima por ella? ¿Por la mujer con la que tuviste una aventura cuando enterrábamos a mamá? ¿Qué estás diciendo? ¿En serio entiendes o tienes idea de lo que acabas de decir? Marina. 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 Con cuidado. Pobrecita. ¿Hace cuánto duerme? Casi desea que salimos. Por favor, Estaz, perdóname. Fue mi culpa. No la cuide bien. Lo más importante es que no hay fracturas. Eso sí. Qué bueno. ¿Pudo ver a Marina? Sí. Estaz, yo terminé diciéndole a Marina lo de tu hija. Bueno. Justo se lo iba a decir hoy. Entiendo. Vamos, cariño. Estaz. Es hora de acostarse. Papá, ¿y si no me dejan ir a la escuela con la mano lastimada? Déjame ver. Se curará rápido, no te preocupes. Las demás niñas irán bien arregladas y yo iré vendada. Lo que importa en la escuela es la inteligencia. Y tú eres tan inteligente como bonita. Listo. Duerme y sueña con los angelitos. ¿Sí? Ajá. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, cariño. Papá te quiere mucho. Que descanses. ¿Ya se durmió? Toma. Gracias. ¿Estás tú? Lamento insistir con esto, pero... Tienes que hablar con Marina. No contesta el teléfono. Entonces anda a su casa ahora mismo. No está en su casa. El tío Yuri llamó y dijo que se había ido. ¿Y a dónde se fue? Parece que subió a su auto y regresó a Moscú. Es culpa mía. No debería haberle dicho nada. Bueno, tarde o temprano se habría enterado de que tengo una hija de todos modos. Si para ella eso es una razón de ruptura, pues... No, no te equivocas. Lo que pasa es que Marina era como nuestra Irina cuando perdió a su madre. Esas heridas no se curan. Durán toda la vida. Bueno, mira. Eso ya no importa. Ahora tienes que ir por Marina. Así que ve y alcánzala. Si se fue en un auto, no debe estar muy lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Quita tu moto de allí! ¡Tengo que pasar! ¡Primera tenemos que hablar! ¿Estás loco? No hay nada de qué hablar. Claro que sí. ¿Sobre tu mujer? ¿Qué? Debí haberme lo imaginado. Tantas llamadas misteriosas. Tus desapariciones repentinas. Estás... No solo me ocultaste que estabas casado. Me mentiste. Me habías dicho que Olga era pariente tuya. Y que la niña era su nieta. ¿Cuándo es tu hija? ¡Sí! ¿Para qué has venido hasta aquí? ¡Anda con tu familia! Tu mujer y tu hija te esperan. ¡Yo me voy! ¿Qué crees que haces? ¡Estás! ¡Sal ahora mismo de ahí! Hay algo que quiero que veas. No quiero que me enseñes nada. ¡Cállate y sube ya! ¡No me grites! ¡No me grites! Si no sales, llamaré a la policía. Sube. Sube al auto. ¿Y ahora qué? Ya verás. ¿Estás? Si esto es sobre... Estás... Si todo esto está relacionado con Olga, ni siquiera comiences. No voy a discutir nada de esto contigo. Este asunto es solo entre mi padre y yo, ¿entendido? No entiendo qué tiene que ver esto con tu padre, pero sí con Olga. Su hija era mi esposa. Hace tres años que murió. Lo siento. No tenía idea. Estábamos escalando. Ella se cayó de un acantilado y no hubo nada que pudiera hacer. ¿Por eso tienes miedo a las alturas? Si me pasara algo a mí, mi hija se quedaría sola. ¿Por qué no me dijiste que era tu hija desde el comienzo? ¿Por qué no? No había motivo. Después... No sabía cómo ibas a reaccionar. Buscaba el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Ella es solo una niña. Durante un año después del funeral, aún no creía que su madre murió. Y preguntas por qué no te la presenté, tú también eres como una niña. Si alguna cosa no te gusta, simplemente te vas y ya. Sin entender, sin preguntar siquiera. Así que también es culpa mía. Eso ya no importa. ¿Qué importa quién tiene la culpa? Te irás de todos modos. Si no es hoy, será mañana. Y si no, la siguiente semana. Para ti este lugar, sin duda, es el hueco del que soñaste salir desde niña. No mezcles las cosas ahora, ¿me escuchaste? Si sabías que de todas formas no ibas a presentarme a tu hija, ¿por qué razón hiciste todo esto? ¿Por qué lo hiciste si sabías de antemano que me iría? Es verdad, somos muy diferentes. Tú necesitas Moscú. Perspectivas, oportunidades, dinero. ¿Y qué hay aquí? Mar, montaña, subas. Y ya. Cosas que te importan un bledo, incluidos mi hija y yo. Marina. Vete. Lo siento, no quise. Tenía nueve años. Recuerdo cada minuto del día que enterraron a mi madre. Fue muy inesperado. Simplemente se enfermó y murió en cuestión de meses. Lo sé, lo siento. Mar, montañas, uvas. Recuerdos felices de mi infancia. Una infancia en la que estuvo mi mamá y todos la querían. Y de repente todo terminó cuando ella se fue. Me dejó un dolor insoportable. Hasta ahora. Sé cómo se siente ella. ¿De quién hablas? De tu hija. Es por eso que sé que no estoy lista para conocerla. No. No, no, no. Andrei. Hola. Gracias por cubrirme. Descuida, no hay problema. No hay mucha gente de todas formas. ¿Ya dejaste, Irina? Qué bien. Ya dejé todo. Vaya y descanse. No se falta. Pero dime, ¿cómo te fue? ¿Viste a Marina? La vi. Ya veo. Al final se fue. Lo siento por el tío Yuri. Se preocupa. No está bien. Pobre Yuri, pobre Yuri. Marina es todo lo que tiene. Él la ama, vive para ella. ¿Usted no me dijo que lo conocía de antes? Casi nada. Nos vimos algunas veces cuando nos encontrábamos en el seminario. Cada quien iba con su pena. No había mucho de qué hablar. Bueno, me voy a recoger a Irina. No estés triste. Todo saldrá bien. Gracias. Vamos, date prisa. Anda, corre. Bueno, Ana. Ya no pude retenerla. No pude retenerla. Papá. Marina. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Descuida. Solo soy un poco mareado. Nada más. Lo siento, papá. Estás me lo contó todo. Vayamos juntos a ver a mamá. Sí, claro. Por supuesto que lo haremos. Marina. Únicamente, amé a una mujer en toda mi vida. No sé qué te estás imaginando, pero entre Olga y yo, no hay nada. Solo teníamos en común un corazón roto cuando nos conocimos. Aunque hubiésemos querido, no podíamos darnos nada el uno al otro. Estábamos vacíos por dentro. Papá. Ya no sigamos hablando de eso. Ya no sigamos hablando de eso, ¿de acuerdo? No, Marina. Hemos pospuesto esta conversación mucho tiempo. Cada día, iba siempre al cementerio sin falta. Iba después de dejarte en la escuela, hasta que hubo un día en que me sentí muy mal. Olga también iba a menudo al cementerio, a la tumba de su marido. Así me encontró. Enseguida se dio cuenta de que tenía un infarto. Así que llamó a un taxi y quiso llevarme al hospital. La verdad, al comienzo no quise hacerlo. Y fui yo quien le pidió que no te dijera nada. ¿Pero por qué? No quise que te asustaras. Ya era muy malo para ti. ¿Cómo fue que se encontraron en la bodega? Le pedí que pasara por allí. Pensé en salir, tomar un poco de aire. Empezó a llover. Así que entramos en la bodega. De pronto comencé a hablar de tu madre. Y de cómo le gustaba quedarse para verme trabajar. Y así seguía hablando y hablando y ya no podía detenerme. Era como si estallara. Me salían las lágrimas. Sentía que me desgarraba por dentro. Olga pensó que me pondría mal nuevamente y... Se esforzó porque me calmara. Cuando los vi creí que se abrazaban. Así que agarré una piedra y rompí la ventana. Traté de explicarlo todo en su momento y creí que lo habías entendido. Papá, no me contaste lo del infarto. Sabía que me ocultabas algo, así que... No creí lo que me dijiste. Y me cerré. Tú fuiste a trabajar y yo a la escuela. Y poco a poco nos distanciamos cada vez más. Lo siento. Papá, bebamos un poco de vino. Está bien. Y no olvides las frutas. ¿Y qué hay de los carbohidratos? Me interesas más tú. ¡Sas! 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 Ya deja eso. La cena está lista. Y ya hace frío. Deme cinco minutos. ¿Está bien? Escucha, no sé si decírtelo o no, pero creo que había Marina hoy. Estaba conduciendo en dirección a su casa. Quizás fue alguien más. ¿Quién sabe? Seguro fue otra persona. Bueno, te esperamos adentro. Y aquí... es donde con tu madre nos besamos por primera vez. Papá, eso no puede ser. Todavía no tenías viñedos cuando la conociste. Es verdad, pero este viñedo perteneció alguna vez a una granja estatal. Tu mamá tenía mucho miedo porque había un vigilante enfadado. A ella le preocupaba mucho que nos viera y empezara a disparar su arma. ¿Acaso no podían encontrar un lugar más seguro para besarse? En la playa, por ejemplo. Oh, no, 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 no. En primer lugar, era emocionante. Y segundo, tu mamá quería ser profesora y eso la tenía muy preocupada por su reputación. ¿Y por eso decidieron besarse en los viñedos de otros? Pues, no lo sé. Pero, en nuestro quinto aniversario, decidí traerlo otra vez a este viñedo. En ese entonces estaba descuidado. Aún así, día y noche trabajamos para restaurarlo y dejarlo hermoso. Sí. Siempre trabajaste duro. Sobre todo después de que mamá se fue. Sí. Así que ahora, todo me recuerda a mi querida Ana. Cada rayo de luz que atraviesa las hojas me recuerda a su sonrisa. En todas partes, donde quiera que vayas, como si pudiera oírla. ¿Sabes, papá? La verdad es que te envidió mucho. No todo el mundo llega a conocer el amor verdadero. Eres afortunado. Sí, fui muy feliz. Y lo que más quiero es que ahora tú también seas feliz. En verdad haría cualquier cosa para que lo seas. Mi conejita. Muy bien, ahora quítate la mochila. Ve a cambiarte y a desayunar. Tu primer día de clases es mañana, no hoy. ¿Puedo ir a la casa de Dasha cuando termine? Claro que sí. Pero solo un rato, ¿ok? Se ve hermosa. Esta es hermosa. Corre, libélula. Adiós. Adiós. Bueno, ¿piensas ir a los viñedos hoy? Abriré el bar temprano. Hay que aprovechar que hay buen tiempo. Yo podría trabajar en el bar para que tú vayas de paseo con Irina. Podrían dar una vuelta para visitar los viñedos. Señora Olga, ¿por qué hace esto? ¿Lo de Marina? Mire, me resulta muy difícil hablar de esto con usted, ¿sabe? Mira estás. A mí no me queda nadie más que Irina y tú. Y realmente quiero que sean felices. En serio, tú eres joven para estar solo y a Irina le hace falta una... Mamá, es la verdad. Cuando Irina apenas empezaba a acostumbrarse. Es verdad. Pero ella necesita una familia. Si tú y Marina llegarán a estar juntos... No tenemos futuro juntos. Marina no va a quedarse aquí. Pronto se irá a Moscú. Todavía no se fue. Algo debe retenerla. Estás, mañana ya podría ser muy tarde. Anda ahora mismo. Presenta a Irina con Marina y que sea lo que Dios quiera. Marina no quiere esto. Lo sé porque ella misma me lo dijo. ¿Lo dijo así, sin más? Prácticamente. Pues no la escuches. Debe tener miedo. ¿A qué? ¿A qué? A no ser aceptada por Irina. Estuvimos aquí ayer. Estás me mostró la tumba de su esposa. Yo nunca la conocí. Solo la vi unas veces. Con Estás tampoco hablaba mucho. Solo saludos. Un hola y adiós. Cuando supe que su esposa murió, pensé que debía apoyar al muchacho. Pasé por eso. Sabía cómo era. Nos vimos pocas veces, pero nos hicimos cercanos. Él me ayudaba a veces. Y yo a él nos ayudábamos mutuamente. Y un día, pasé por su casa y estaba Olga. Y entonces me dijo, te presento a mi suegra. ¿Y sabes dónde es que conoció a su hija? Sí, fue aquí. Ella vino a visitar la tumba de su padre. Para regresar, debía esperar el autobús de la tarde. Al no tener a dónde ir, fue al bar de estas. Así se conocieron. ¿Sabes, papá? No asocio este lugar con mamá en absoluto. En casa todo me recuerda a ella, pero aquí... Papá, ¿a dónde vamos? De visita. ¿Pero a quién? A mi amigo. ¿Y vive aquí? Sí. Es una casa hermosa y grande. Es verdad. Mi amigo tiene una hija, pero ya es grande. ¿Y es inteligente o bonita? Las dos cosas. ¿Como yo? Así es, como tú. Te quiero muchísimo. Vamos, cariño. No hay nadie. Eso parece. Quizá estén aquí en alguna parte. Puede ser. El número marcado no está disponible. Por favor, llame después. Irina, ¿te parece bien si volvemos después? ¿Y qué hacemos con el té y la tarde? Llevarlas a casa. Alistemos las cosas de la escuela. Sí. ¿Vamos? Ajá. Vamos, cariño. ¿Qué es lo que pasa con estas? Si no quieres hablar, no hablamos. Es que no lo sé, papá. Todo ha sido muy rápido. Todavía no he lidiado con Andrei y ahora lo de Estaz. Pensé que dijiste que Andrei te dejó. Sí, pero la vida es impredecible. Papá, respóndeme una pregunta. Cuando amas a alguien, ¿puedes perdonarlo todo? Hay cosas que no se pueden perdonar. En verdad, no sé. Pero déjame decirte algo. Si aún tienes problemas pendientes que resolver en Moscú, cuentas o él estás, ten cuidado de no jugar con él. Ya lo ha pasado demasiado mal. ¿Cómo llegaste aquí? Vine en avión y luego agarré un taxi. Papá, acércate, te presento a Andrei. Andrei, él es Yuri y es mi padre. Intentado, soy Andrei. ¿Lo ayudo? Estoy bien. ¿Cómo me encontraste? Tu amiga me dijo que viniste. La dirección la encontré en una fotocopia de tu pasaporte. Ya veo. Todo el camino pensé lo que te iba a decir, pero nada se me ocurrió. Ya sé que las palabras no pueden cambiar nada, pero tenía que venir. De algo, por favor. Mira, estuvimos mucho tiempo juntos. Recuerda todo lo bueno que teníamos. Marina, haz que tu huésped venga a cenar. Ya es muy tarde para que estén afuera. Bueno, pasa. No sabía que podía encontrar un vino así en Rusia. Bueno, este es un vino muy especial. No se puede conseguir en ningún otro lugar. ¿Y cuánto tiempo lleva en el negocio? Verás, toda mi vida. Mi padre tenía solo cuatro hectáreas y yo aprendí mucho trabajando junto a él. ¿Cuántas hectáreas tiene ahora? Mira, tengo más de 90 hectáreas. Oh, vaya. Y eso es solo el viñedo. ¿Cómo se procesa todo esto? ¿Tiene una planta? ¿Empleados? No. Solo una pequeña bodega. Tampoco tengo muchos empleados. Casi todo lo hago yo. Pero cuando llega la época de vendimia, contratamos gente. A veces vienen incluso de pueblos vecinos. ¿Y es rentable? ¿Es sostenible? Andrei, el dinero no es lo principal para él. Esto es su vida. Eso no quita ser lo productivo. Pues, es bastante rentable. Pero los costos son grandes. Los costos pueden optimizarse. Sobre todo con automatización y alta tecnología. Y su hija es brillante en eso. Buen intento, señor Andrei, pero es en vano. A papá le gusta lo viejo. Todo a la antigua. Pero dígame, ¿cuánto cuesta este negocio? No tienes que responder. Él es así por su trabajo. No le hagas caso. Pues, para ser honesto, tampoco lo sé. No es un tema que realmente me interese. Además, yo ya no soy el dueño de todo esto. La dueña es Marina. Papá, ¿vas a empezar de nuevo? Pues, en papel, eso es verdad. ¿De qué papel estás hablando? ¿Me cediste la propiedad de los viñedos? Sí, la de los viñedos, la bodega y la casa. Así que eres una novia codiciada. ¿Por qué lo haces? Porque tú eres mi hija. Cuando me muera, no quiero que sufras haciendo papeleos, haciendo largas colas con señoras ancianas. Papá. ¿Y has pensado en continuar con el negocio familiar? Andrei, estás haciendo muchas preguntas. ¿Viniste solo para eso o qué? Bueno, jóvenes. Ya estoy cansado. Voy a dormir. Señor Yuri, muchas gracias por su hospitalidad. Su vino es excelente. En serio, sé de lo que hablo. Gracias. Marina, buenas noches. Buenas noches, papá. Tu casa es encantadora. Y tu papá también lo es. Ya sé, aquí está tu habitación. Te echo de menos. Olvidemos lo que pasó y volvamos a Moscú. Todo será como antes. Hablaremos mañana. Marina, todo fue mi culpa. Metí la pata. Pero no puedo arreglarlo solo. Por favor, te lo suplico. Empecemos de nuevo, juntos desde cero. Andrei, estoy cansada. Ve a dormir. Has cambiado. Hasta mañana. Que me hayas visto con mi secretaria no significa nada. Te aseguro que solo fue una vez. Ya, no quiero seguir hablando de eso. Te aseguro que eso no volverá a pasar. La despedí. ¿En serio? ¿Así como a mí? No compares. Tú no eres ella. Tú eres mi chica querida. Ella... Discúlpame. Ya no soy tu chica, Andrei. Nosotros rompimos. Ahora, por favor, anda a dormir. Dijiste que no te gustaba arreglar las relaciones. Ya ni sé lo que dije. ¿Te acuerdas de ese día? Estuve despierto toda la noche trabajando en tu proyecto para que funcione. Trabajé duro por ti y tú. En vez de agradecérmelo, me echaste la culpa. Todo lo hiciste para ti. Trataba de conseguir inversiones para que pudieras realizar tu proyecto. Se suponía que ibas a dirigir a todo un equipo. Pero huiste. Tú me despediste. Fue cosa del momento. Dijiste que renunciarías. Basta. Esta conversación no tiene sentido. Por favor, no discutamos. No vine para eso. Marina, todavía te amo. Eso no te importa. 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 Marina. Marina, lo siento. No tengo ninguna justificación. Todo fue mi culpa. Me acabo de dar cuenta de que sin ti nada en mi vida tendría ningún sentido. Supongo que así es el verdadero amor. Mañana debo regresar a Moscú, pero no iré a ningún lado, Siti, aunque me despidan. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Las flores se me cayeron. Olvídate de las flores. ¿Tienes una herida? Déjame ver. No es nada. Iré por el botiquín. Ven aquí. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Bajará tu invitado a desayunar o sigue durmiendo? No lo sé. Debes seguir durmiendo. Papá, date prisa. Llegaremos tarde. Allí va, papá. Hija, mira lo que tengo. ¿Qué tal? ¿Puedo ir a la escuela con ella? No, hija. Iremos caminando a la escuela, ¿de acuerdo? Pero papá... Hija. Papá. No, iremos caminando. Entonces la montaré después de clase. El brazo ya dejó de dolerme. ¿Estás segura? Sí. Bien, lo harás después de la escuela, pero bajo mi supervisión, ¿de acuerdo? Está bien. Bien. ¿Me la llevo a la casa? Sí, con cuidado. ¿Pesa mucho? No. ¿Qué le parece? Quiero que este día sea especial para ella desde el mismo comienzo. ¿Y qué hay de ti? Pareces un poco apagado. No, no es nada. Es que no he dormido bien. ¡Ya vamos, vamos! ¿Qué hacen ahí para nada? Libelú, la traviesa. Toma las flores o las llevo yo. ¡No! ¡Esta es mi niña buena! Cuidado, por favor. Solo falta que toque la campana para comenzar, ¿eh? Así que eres buena cocinera. Muy buena. ¿Cómo es que nunca me habías... ¿Cuándo sale tu vuelo? Marina, no me iré de aquí sin ti. Pero tienes trabajo pendiente. Lo mismo que yo por acá. En ese caso, esperaré. También me ocuparé de mi trabajo. Y si mi presencia en esta casa es inapropiada, puedo buscar otro lugar. Pero repito, no me iré de aquí sin ti. Haz lo que quieras, no me importa. ¿A dónde vas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podría decirme si Stas va a venir hoy? No creo que venga hoy, es primero de septiembre. Debe llevar a su hija a la escuela. Muchas gracias. De nada. ¿Qué dijeron? ¿Hasta cuándo? Mierda. Sí, lo entiendo. No sé, diles que estoy en un viaje de negocios urgente. Inventa algo. Ya, no puedo seguir. Te llamo después. Te llamo después. ¿Busca a alguien? ¿A la señorita Marina está en casa? No, no está. ¿Y usted es? Un amigo. Me llamo Andrei. Un placer, soy Shanna. Mucho gusto. ¿Puedo esperarla aquí? Bueno, acabo de llegar ayer y creo que sería un poco incómodo esperar aquí. ¿Por qué no vuelve en otro momento? Le daré el recado. Bien. Dígale que estamos dispuestos a subir el precio que ofrecimos. Un 5%. Pero que esa es nuestra última palabra. ¿El precio de qué? De los viñedos. Ah, sí. Marina me dijo. 5% entonces. ¿Y cuánto sería el total? La señorita Marina sabe. Hasta luego. Espere. Sucede que no soy solamente un amigo. Marina y yo nos casaremos. Y, por lo tanto, esto me concierne. Bien, entiendo. Por favor, discútanlo seriamente en privado. El precio que ofrecemos está por encima del mercado. Descuide, eso haremos. ¿Qué le parece si me dejas un número y luego yo la llamaré lo antes posible? ¿Shanna? Solo Shanna. Solo Andrei. Adiós. Tenga un buen día. ¿A dónde fue mi hija? ¿Qué? Papá. Sí, hija, dime. Ven, mira cómo lo hago. Ahora regreso, corazón. Hola. ¿Qué tal estuvo el primer día de escuela? Pregúntale. No, no. Mejor no. Zaz, vi cuándo pasaste con tu moto. Yo también te vi. ¿Y ahora qué? No lo sé. Papá, 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 papi, ven aquí. Ven tú a unmigo. Papá. Ve tú. Sí, hija, dime. ¿Quién es ella? Es una conocida. La hija del tío Yuri. ¿La que no vimos ayer? ¿Y por qué se va tan rápido? No lo sé. Debe estar ocupada. ¿Le dijiste que tenemos tarta? ¿Aún hay tarta? Pues sí. ¿En serio? Entonces vamos a tomar el té, ¿sí? Bien, vamos. ¡Guau! ¿Todo esto es suyo? Ajá. Pensaba que la cosecha sería en dos semanas. Pero tendré que hacerlo antes. ¿Comprobarla sabe cuándo están listas? Claro. Ah, Marina dijo adónde fue. No, no lo hizo. ¿Tampoco lo sabe? No, no me dijo nada. Oiga, usted hace todo solo. Debe ser un trabajo muy duro. ¿Sabe? A menudo pienso que debería dejar Moscú para ocuparme de algo que sea real como esto. Todo es posible si se quiere. Señor Yuri, si le pido quedarme en su casa una semana más, ¿me permitiría? Eso depende de ti, Marina. Para mí sería un placer. Sí, ella está diferente aquí. Nunca antes la había visto así. Me enamoré de nuevo. Y también me gustaría conocerlo más a usted, aprender de sus viñedos. ¿Sería posible conocer su bodega? Si realmente te interesa, vayamos. Buenas tardes, Olga. Hola, Marina. ¿Vienes a vernos? Ah, no, yo... Yo quería ofrecerle a usted una disculpa. ¿A mí? ¿Por qué? Porque sin querer estaba siendo muy egoísta. No entiendo de qué hablas. ¿Recuerda que rompí la ventana? Fue hace mucho. Yo la odiaba en ese entonces. Por favor, era solo una niña. No sabía que usted había salvado a mi padre y yo en ese momento pensaba en mí. Habías perdido a tu madre y tenías miedo de perder a tu padre. No tienes nada por lo cual disculparte. Fue algo natural. Todo va a estar bien. Luego se prepara el péndulo para evitar la amargura. ¿Para los Moscatel? Sí, así es, sobre todo para los Moscatel. Señor Yuri, usted tiene aquí un área tan grande. Agarra las copas. Ajá. Y entonces, ¿cuántas botellas obtiene de la cosecha? ¿Qué le pasa? Está... Un segundo, un segundo, un segundo. Eso es. El corazón. Llamaré a una ambulancia. No, mis pastillas. ¿Dónde las busco? En mi bolsillo. Tome agua. Venga. ¿Está mejor? Más o menos. Voy a llamar a una ambulancia. No hace falta. Está bien, acuéstese. Lo ayudo. Sí. Venga. Vamos, vamos. Bien. Vamos. Un segundo. No le vayas a decir nada, Marina. Escuche. No puede ocultarle cosas como estas a su hija. ¿Y si le pasa algo malo? No pasará. Igual debería ver a un médico. Ya estoy viendo a un médico. Puedo encontrar al mejor cardiólogo de Moscú. Podemos llevarlo allí. Ya dije que no hace falta. Y Marina no debe saberlo. No. No. La hubieras visto. Tenía las manos temblorosas y la voz como si estuviera a punto de llorar. Estaba fuera de la escuela. Vio a Irina y se marchó. Exacto. Eso es lo que te digo. Cuando Marina mira a Irina, solo se recuerda a sí misma. Ella cree que si deciden estar juntos, será tan trágico para Irina como lo fue para ella. Quizá tenga razón. No le pedí su consentimiento a mi hija. Aún no hace falta. ¿Cuál es el impedimento para que las presentes? ¿Y si se hacen amigas? Señora Olga, hoy era la oportunidad perfecta para que las dos se conozcan. Marina no quería. Tengo la certeza de que la razón no son solo sus recuerdos. Hija. ¿Qué? ¿Quieres descansar? Aún no. ¿No quieres? Está bien. Vamos. Vamos. Yo te llevo. Oiga. Hasta nos iba a la irte. Entremos a cenar. Marina, hola. Le estoy contando a tu papá cómo fue que nos conocimos. Marina, siéntate con nosotros. No, gracias. En otro momento. Quiero descansar. Permiso, señor. Marina. Andrei, por favor, yo... Dos minutos. Andrei, hablemos más tarde. Un minuto. Marina. Cásate conmigo. No, 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 no Gracias por ver el video